Se juega la segunda fecha del torneo clausura en la Liga Cinco Estrellas. Este sábado, Deportes Televisentro le traerá desde Ciudad de Olanchito el vibrante duelo entre el Victoria y el Genesis. La jaiba brava de Nazar, los pájaros carpinteros de Tilguat en directo desde la Ciudad de Olanchito. Victoria vs Genesis. Jornada 2, este sábado a las 7.50 de la noche, aquí en tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.